La abogada Paola Barriga ha señalado que los maestros con mucha razón han rechazado la aplicación de la malla curricular, así sea gradualmente como plantea el gobierno, porque esta malla curricular, así como está, es una aberración educativa que no podemos permitir que pase. Son temas de fondo que no pueden ser tratados a priori como lo quiere hacer el ministro, no pueden ir implementando de a poco, o se implementa o no se implementa, en nuestro país tenemos que ser radicales en los objetivos que nos planteamos, se trata de la educación de nuestras niñas y adolescencia, qué educación vamos a brindarle a niños, si niñas de cuarto año les van a enseñar a abortar, entonces ya de qué estamos hablando, con quién tener relaciones sexuales. El tema que hoy día estamos nosotros planteando y pidiendo y exhortando a nuestras autoridades es justamente a raíz de que ya hemos dado lectura a todos los libros, porque lamentablemente el Ministerio de Educación ha traído unos libros a la acción popular, pero el contenido que quieren que los profesores se enfoquen allá en la malla curricular que está en la web, que todos los ciudadanos pueden acceder y pueden advertir semejantes aberraciones en la educación de nuestras niñas y adolescencia que no lo podemos permitir.